Una vez reímos juntos Para evitar llorar Pero eso no te detuvo Y buscaste un nuevo plan Y no está mal Solo ese detalle lograste olvidar Quiera que pudiera estar Haciendo lo que sea Para ayudar Pero más ayuda Y te ya no puedes llevar Y ese siempre fue tu plan Y ahora me pregunto ¿Por qué vuelves aquí? Aquí ya no queda nada Que tú puedas destruir Ahora me encuentro feliz Esa joya no está aquí Solo está la cicatriz Que decora mi nariz Ahora puedo respirar Nadie me va a lastimar Una vez más Mírame Mírame Ya soy más fuerte Me mantengo firme aquí De atrás Esa nostalgia Que ya no estoy para ti Te bricks Ya no thấy Me mantengo Y me mantengo Y me mantengo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!